Asclepias Asclepias, bien No, conté Asclepias Bueno ¿Dónde? ¿Que la filmo? No, así está Leo lo que dice en el flash Canon Zoom Lenis 5x15 ¿Alguien quiere otro mate? No, no Me iba a tirar la escena Qué bueno que encontramos esto Sí, yo tengo que hacer Hay un baño ¿Hay gente? ¿No hay? Mira ¿Vos decís acá adelante? Acá Dice Está muy limpio el baño El de hombre El bosque ¿Y qué es? Un jet en agua En el chocón Acompañado Gracias por ver el video.